En realidad, lo que nosotros hemos manifestado en el transcurso de la semana pasada, el hecho puntual, tenía que ver con nuestra no participación en lo que es el lanzamiento del Instituto de Políticas Públicas, llevado adelante por el oficialismo de la Unión Cívica Radical. Y bueno, nosotros hemos manifestado nuestra, insisto, no participación de manera pública, pero previamente de manera privada, habiendo puesto de manifiesto que considerábamos que había otros pasos previos para consolidar el trabajo conjunto, puertas adentro del partido, antes de realizar esta especie de apertura a otros sectores, convocatoria a opinar, a generar propuestas, lo cual me parece absolutamente válido, pero insisto, sentimos desde nuestro espacio de evolución que no era el tiempo propicio para dar este paso como paso inicial. Nosotros, insisto, consideramos que hay cuestiones previas sin resolver, muchas que han quedado como saldo de la elección legislativa del año pasado, donde nuestro espacio realizó una gran elección primaria, una sumatoria total del Frente Juntos por el Cambio, Chaco Cambia, que superó al oficialismo partidario, pero que ese resultado no pudo traducirse en un triunfo en la elección general, y nosotros creemos que eso tiene motivos puntuales que hay que trabajar previamente. No hemos tenido nuevos contactos posteriormente, bueno, ha sido muy reciente, seguramente no va a faltar la oportunidad, nosotros no descartamos la posibilidad de un escenario de trabajo conjunto ni de unidad. No sé qué sería dividirse, no sé qué sería estar unidos, nosotros integramos un partido como movimiento, nuestra idea es dar la discusión dentro de ese partido, y bueno, es lo que venimos planteando, la necesidad de que se genere una permeabilidad, donde haya un espacio de plantear estas cuestiones que estamos intentando decir, e insisto, nuestro aviso público de que no íbamos a participar, fue previamente también realizado en privado. Veremos el año próximo, todavía hay un largo camino, en este país lo primero es llegar a diciembre como cada año, tenemos un escenario de bastante incertidumbre desde el punto de vista económico, con variables que no terminan de estabilizarse, una suerte de escenario recesivo posible, que implica actuar con mucha cautela, administrar de la misma manera, así que hoy la concentración está puesta en eso, veremos el año próximo.